Hola amiga y amigo, cordial saludo, gracias por compartir tu tiempo conmigo. En esta ocasión vamos a aprender la forma de crear un curso virtual dentro del aula virtual del colegio Fernando Mazura Villegas. Entonces para ello, estando aquí en el sitio web de la institución, ingresamos por la opción aula virtual. De esa manera quedamos en la plataforma del aula virtual de la institución. Y para ingresar a nuestra cuenta, hacemos clic por este menú, esta pestaña que dice mi cuenta, hacemos clic ahí. Luego quedamos para ingresar los datos, que son el usuario y la contraseña. Vamos a ingresar como profesor. Con la contraseña correspondiente. Y quedamos dentro de nuestra cuenta. Nos damos o nos fijamos que esto es cierto porque aquí dice mi cuenta. Y porque aquí arriba de la derecha, tenemos la opción para salir, quiere decir que estamos dentro de la cuenta. Entonces, para ir a la zona de administración, recordemos, aquí arriba en el extremo, donde dice cursos virtuales de redutic.com, hacemos clic en la opción escritorio. Y quedamos en la zona de administración de nuestra aula virtual. Bueno, vamos entonces a ingresar por nuestro gestor de cursos, que es LearnDunch LMS, y vamos a crear nuestro primer curso. Cuando hacemos clic en cursos, si nunca hemos creado un curso, se nos va a desplegar una serie de cursos que han creado otros docentes. Pero cuando ya hemos creado un curso, ese curso es el único que va a aparecer, como ocurrió en este ejemplo. Y para crear un nuevo curso, entonces simplemente vamos aquí arriba a la derecha y hacemos clic en agregar o crear uno nuevo. Y lo primero que hacemos es darle un título a ese curso. Hacemos clic aquí, donde dice añadir título a curso. Y escribimos. Por ejemplo, Ecología 701. Vamos a suponer que va a ser el curso de Ecología para 701. Bien. Entonces tenemos dos opciones. Colocamos un contenido aquí. O usamos de una vez el constructor visual. Y luego tenemos la opción aquí a la derecha de publicar, pero antes de que publiquemos, debemos hacer un par de cosas. Y es diligenciar aquí estos datos y colocar una imagen destacada, como lo indica aquí al lado derecho. En esta parte, aquí abajo, establecer la imagen destacada. Acá. Bien. Entonces vamos a mirar. Activemos el constructor TV. Hacemos clic ahí con la intención de que podamos darle el diseño que nosotros deseemos a nuestro curso. Si no utilizamos ese constructor, nos quedará un diseño básico en la construcción de ese curso. Entonces, pues, si tenemos la herramienta incorporada aquí que nos permite hacer innumerables tipos de diseño, pues, lo pertinente es utilizar esa herramienta. Una vez se está cargando el constructor visual, nos van a aparecer una serie de franjas de colores. Pero antes de ello, nos van a aparecer tres opciones, ¿sí? Construir desde cero, elegir un diseño o clonar una página existente. Construir desde cero. Se recomienda utilizar esta opción cuando tenemos conocimientos básicos del manejo de este constructor. Y elegir un diseño es poder ir a una galería donde hay muchísimos diseños, pero para crear páginas ya mucho más sofisticadas. Y clonar página existente nos permite ingresar a unas páginas que ya existen, que ya habíamos creado y que en este momento pudiéramos utilizarlas para crear este curso. Pero pues para el ejemplo de este tutorial vamos a construir desde cero. Entonces hacemos clic acá y se nos aparece de inmediato una opción para insertar una fila. Esa fila puede ser de un ancho que va de lado a lado de la página o puede estar organizada en dos columnas o en tres o en cuatro o en cinco o en dos pero de diferente medida. Entonces esto va en lo que esto se decide de acuerdo a lo que se tenga planeado y se haya configurado como en el esquema que tenemos mental o que lo tenemos escrito para poderlo implementar acá. Entonces en aras del ejemplo que vamos a realizar vamos a utilizar solo una. Entonces yo hago clic en esta nueva fila y cuando eso pasa se me abre un constructor de módulos. Es decir aquí vemos todos los módulos posibles para utilizar en la creación de nuestro curso. Los más importantes los que más se utilizan de todo este listado me voy a permitir señalarlos aquí de una vez. el primero de ellos tiene que ver con código. Cuando utilizamos este módulo de código es porque vamos a traer o vamos a incrustar un simulador o vamos a incrustar un video o vamos a incrustar un audio o vamos a incrustar una animación. Entonces esa animación o ese video está en otro portal en otra plataforma y allá nos facilitan ese código y nosotros simplemente utilizando este módulo lo que hacemos es copiar y pegar. Bien aquí cuando el otro módulo es de galería este módulo de galería nos permite crear una galería de imágenes de fotografías para cuando nosotros lo necesitemos. El módulo imagen este módulo nos permite subir una sola imagen. El módulo pestañas este módulo nos permite tener un mini menú disponible en el mismo sitio en el mismo campo en el mismo espacio y simplemente entrando por cada una de esas pestañas encontramos diferente información. El módulo separador corresponde a esas líneas que nos separan un bloque de otro es decir o un tema de otro cuando nosotros estamos desarrollando diferentes temas dentro estamos colocando diferentes temas dentro del curso. Entonces ese separador nos sirve para que el estudiante vea que una sección es diferente de la otra o que se va a cambiar de tema de un lado a otro dentro de la lección o dentro del tema. Está el módulo de texto que es uno de los más utilizados que es aquel que al activar nos permite colocar texto con el contenido de los temas de nuestro curso. Y está el módulo video que es el que nos permite enlazar un video a través de la dirección del video no del código HTML del video sino de la dirección de la dirección URL. estos son los principales módulos que se utilizan entonces los que más vamos a utilizar se me olvidaba este módulo de acordeón también es importante utilizarlo y es muy práctico porque en un espacio reducido nos puede brindar mucha información pero bueno con el tiempo miraremos el uso de él por ahora vamos a crear un módulo o a utilizar un módulo de texto y en ese módulo de texto vemos que se nos abre la opción y aquí lo que podemos colocar es el título por ejemplo curso de ecología vamos a dejar únicamente ese título debajo por ejemplo podemos colocar el nombre el profesor y podemos darle con este pequeño editor de texto darle algún ajuste a ese título por ejemplo podemos utilizar la negrita podemos aumentar el tamaño a título 4 o si usted lo desea a otro tamaño darle por ejemplo inclinación a la frase profesor Antonio Ardila bueno y lo podemos dejar así aquí es importante utilizar antes de guardar la etiqueta de administración es decir esta etiqueta de administración nos va a reemplazar este texto que esta palabra que por defecto dice texto entonces aquí como es el título del curso yo hago clic y escribo ahí dentro título del curso de ecología bueno y fíjense que arriba va cambiando de una vez y eso es importante porque a medida que vamos construyendo que vamos agregando cosas en el curso hacia abajo nos van creciendo el número de barras entonces cada una de ellas debe tener pues su título correspondiente para poderlas ubicar fácilmente y saber sin necesidad de abrir saber que contenido hay aquí bien aquí arriba tenemos un menú y ese menú nos permite hacer algunos cambios entonces por ejemplo mover la sección si aquí hubieran más secciones yo cojo señalo esta y la arrastro con clic sostenido la arrastro hacia otra parte pero pues como no tengo sino una sección entonces no hay necesidad de utilizar esta opción tenemos la opción fíjense que esto ocurre tenemos el mismo menú para las tres filas es decir la de sección la fila y la de módulo la sección es la que contiene a todo por jerarquía y dentro de la sección están las filas y dentro de las filas están los módulos entonces generalmente se utilizan muy pocas secciones y lo que más se utiliza son las filas y los módulos aquí en esta rueda dentada siempre se van a presentar los ajustes o sea cuando yo haga clic ahí siempre voy a entrar al contenido de ese sitio entonces por ejemplo aquí en este módulo como yo escribí el título y el nombre del profesor yo hago clic e ingreso a esa parte y es lo que había hecho y para guardar aquí abajo en la franja inferior hago clic en esta franja verde que tiene la palomita la palomilla blanca ¿cierto? para guardar y si no quiero guardar nada hago clic aquí en la franja de color rojo y aquí en la franja de color morado es para retroceder un paso y aquí en la franja de color azul es para avanzar un paso entonces hacemos clic aquí en la barra verde porque queremos guardar eso bueno entonces ya tenemos el título del curso a medida que vamos avanzando y colocando contenido vamos a ir utilizando este botón de color negro con el signo más en blanco o si queremos agregar otra fila utilizamos el botón verde pero entonces para efectos de este curso por ahora es necesario únicamente utilizar esta franja que corresponde a los módulos que es el botón de color negro necesitamos utilizar o dirigenciar estos campos para después que sea posible por parte de los estudiantes ubicar el curso desde el buscador si un estudiante quiere llegar al curso desde el buscador y no desde la página del aula virtual como tal o de los cursos de su jornada como tal lo puede hacer por el buscador pero para ello nosotros necesitamos colocar la información de ese curso aquí para que esto ingrese a la base de datos y el buscador de cursos lo indexe y al buscarlo pues se pueda encontrar entonces vamos a a diligenciar estos campos estos campos son muy importantes diligenciarlos siempre cuando recién creamos un curso porque si no lo hacemos es posible que ese curso después no lo encontremos entonces ecología 701 el autor entonces es el profesor Antonio Ardila la institución es el colegio Fernando Mazuera Villegas la modalidad es formal para todos los cursos de la institución se debe seleccionar la opción formal el nivel será básico porque pues corresponde a cursos que pertenecen al plan de estudios de la institución y el idioma pues será el español la duración depende de la intensidad sabemos que en la institución hay 40 semanas y dependiendo de la intensidad horaria por semana sacamos el número de horas al año como son cursos anuales entonces si yo coloco el ejemplo de una asignatura que tiene dos horas a la semana serían en total 80 horas al año entonces aquí dígito 80 que es el número de horas precio esto se deja quieto se deja en ceros bueno y lo siguiente que debo hacer es aquí a la derecha debo seleccionar la imagen destacada esta imagen destacada es importante subirla porque cuando los estudiantes vayan a utilizar el buscador de cursos entonces el buscador va a aparecer con la imagen indexada y con todos los datos de ese curso ¿cuáles datos? estos datos que acabamos de diligenciar aquí en estos campos entonces ¿cómo hacemos para establecer la imagen destacada? hacemos sobre ese aviso hacemos clic se nos despliega la biblioteca de medios aquí aparecen todos los archivos todas las fotografías e imágenes y documentos que han subido los diferentes docentes esto lo vamos a organizar por carpetas vamos aquí a la opción que dice subir archivos luego aquí en la mitad seleccionar archivos y en nuestro equipo debemos tener lista esa imagen para subir ese archivo para este caso voy a utilizar esta imagen tengamos en cuenta que esa imagen debe tener unas dimensiones de 150 de ancho por 150 de alto píxeles y vemos que su peso es muy bajo es 22,9 kilobytes entonces esas deben ser las medidas para ese tipo de imagen entonces la seleccionamos hacemos clic en abrir la imagen nos carga aquí se está cargando la imagen y aquí al lado derecho vemos los datos de la imagen cuando la imagen aparezca aquí quiere decir que ha terminado de cargar bueno y yo voy aquí abajo estos datos se pueden configurar se le puede cambiar el título a la imagen se le puede utilizar una leyenda una descripción por ejemplo esto se utiliza para cuando hay estudiantes con condiciones visuales específicas entonces esas leyendas se pueden utilizar ahí y van a aparecer como descriptores para esos estudiantes y aquí finalmente abajo vamos a darle clic en imagen destacada y se ha cargado la imagen vemos ahí porque nos lleva otra vez al curso donde estamos se ha cargado la imagen y ya está bueno entonces aquí hacemos clic en publicar cuando no hemos guardado ningún dato del curso nos va a aparecer el aviso publicar cuando ya lo hemos hecho una vez por lo menos de ahí en adelante solo nos va a aparecer la opción actualizar quiere decir que yo cierro este curso hoy lo trabajo hasta donde yo considere lo cierro y cuando yo vuelva a editarlo y quiera volver a guardar aquí ya no me va a aparecer la opción de publicar sino de actualizar ¿por qué? por el simple hecho de que ya lo publiqué la primera vez una vez se guardan los cambios nos podemos dar cuenta que aquí ya se activa el botón de actualizar y la palabra publicar no va a volver a aparecer y se ha cargado el curso y la manera de nosotros verificar que ya el curso se ha terminado de cargar o que los datos se han guardado correctamente es cuando aquí arriba esa esferita ese circulito deja de dar vueltas de un lado o cuando aquí abajo a este lado donde estoy señalando con el puntero del ratón nos va a aparecer el aviso de volver al editor estándar o construir en la parte delantera cuando se se hagan visuales estas dos opciones quiere decir que ya terminó de guardar entonces podemos ir podemos revisar que el curso haya quedado guardado y como revisamos eso aquí volvamos a cursos y recordemos que ahí teníamos solo un curso entonces hacemos clic ahí y ya no vamos a tener un solo curso sino vamos a tener dos cursos el que había y el que acabamos de crear curso de ecología 701 y para verlo yo puedo aquí en este menú inferior que se me despliega al colocar el puntero del ratón se me despliegan estas opciones yo le digo ver botón derecho o clic derecho abrir enlace de nueva pestaña y miremos que esa nueva pestaña se abre arriba aquí está se abre una nueva pestaña y a partir de aquí vamos a trabajar navegando entre estas dos pestañas esta que es la de la zona de administración y esta que es la que nos va a permitir ver la parte frontal del curso es decir lo que los estudiantes van a ver y para ir a ella pues simplemente hacemos clic colocamos el puntero del ratón y hacemos clic y miren estamos en el curso de ecología solo hemos colocado el título y el nombre del profesor nos aparece a dos columnas si nosotros queremos suprimir esto que es algo que yo recomiendo aquí arriba otra vez vuelvo a la pestaña de la zona de administración entonces ¿qué hago? debo editar el curso o sea vuelvo sobre él y lo hago yo puedo ingresar por el título del curso o puedo ingresar por editar da lo mismo aquí me aparece una edición rápida que es para me muestra unos datos más reducidos para yo hacer la edición rápida pero casi nunca la utilizo y la otra opción es ir a la papelera es decir si usted quiere eliminar el curso puede hacer clic aquí en enviar a la papelera y le borra todo el curso entonces hay que ser cuidadosos con eso entonces vamos a ecología 701 vamos a editar otra vez y esa doble columna la podemos eliminar aquí este menú que está aquí en la columna lateral derecha nos permite en este momento fíjense dice barra lateral derecha entonces yo hago clic aquí y despliego y selecciono la opción sin barra lateral y aquí en título de publicación dice mostrar voy a ir aquí arriba a la pestaña para ver el frente eso me está mostrando esta parte título del curso el nombre del profesor la fecha de creación y está sin categoría a veces podemos crear cursos y meterlos dentro de una categoría pero para este ejemplo pues no hay necesidad entonces si queremos borrar este título de acá vamos a la zona de administración y aquí en este título de publicación hacemos clic en ocultar vamos a hacerlo bueno y simplemente yo actualizo y al actualizar vamos a ver que debe desaparecer ese título que aparece en la parte superior y debe desaparecer la doble columna nos debe crear nos debe quedar solo una sección es decir el curso debe ir de lado a lado de izquierda a derecha bueno ya terminó de guardar hago clic arriba en la pestaña y tengo lo mismo pero que es importante aquí siempre que nosotros vayamos a la parte frontal debemos actualizar esta página ¿por qué? porque los cambios se guardaron pero esta página no se ha actualizado entonces yo lo puedo hacer aquí arriba con esta flecha curva que dice cargar página de nuevo o en el teclado utilizar la tecla F5 entonces vamos a utilizar la tecla F5 el curso se actualiza y miren que ocurrió que el título desapareció aquí arriba ya no dice la fecha de creación ni nada y la columna que estaba aquí al lado derecho desapareció entonces ya eso va en la parte personal que se le quiera imprimir a cada uno de los cursos volvemos aquí a través de la pestaña superior a la parte del curso y ahora ese curso debe empezar a tomar cuerpo ¿no? entonces se recomienda utilizar el siguiente módulo hay que crear uno nuevo y hay que mirar que es lo que se quiere se quiere colocar ahí un video que puede ser elaborado por el mismo profesor o profesora o se quiere colocar una imagen y esa imagen que nos funcione como banner el banner es aquella imagen ancha que se encuentra en los principales en las principales páginas de cualquier sitio web entonces vamos a subir una página una 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 imagen entonces yo ¿qué hago? utilizo ese módulo de imagen mírenlo acá hago clic ahí se me abre el módulo y yo sé que ese módulo es imagen porque aquí dice configuración imagen y ¿qué hago? hago clic sobre la imagen y me va a mandar a la biblioteca a que yo suba esa imagen fíjense aquí ya queda almacenado lo que yo vea subido en este caso la imagen de subida que tuvimos hace unos 5 minutos bueno entonces voy aquí lo mismo subir archivos selecciono archivos busco la imagen en mi computador en este caso vamos a buscar una imagen que yo tengo en un disco externo y es esta y miremos las dimensiones de esa imagen esa imagen mide de ancho 1920 se recomiendan medidas similares a esa 1920 o 2000 o 2200 y la altura sí depende de lo que el ancho le permita para que la la imagen no se distorsione como tal bien pero antes de que seleccionemos esta imagen yo quiero mostrar lo siguiente resulta que para cuando nosotros definamos usar un tipo de imágenes o una serie de imágenes esas imágenes nosotros las debemos editar es decir nosotros las encontramos en internet debemos mirar los derechos de autor respetarlos hacer la citación respectiva y seleccionar la imagen pero esa imagen no la debemos copiar y pegar tal cual la encontramos en el repositorio de internet porque la debemos ajustar es al tamaño de las medidas de nuestra página de nuestro curso entonces para el ejemplo concreto vemos que estas dos imágenes son iguales pero miremos las características de ambas esta primera imagen tiene dimensiones 2682 por 1629 es una imagen bastante grande miremos el peso 9,28 megabytes 9,28 y miremos la siguiente que es igual la medida las dimensiones ya son más pequeñas 600 x 365 y miremos el tamaño 408 kilobytes cuando yo tengo mil kilobytes eso me da un mega quiere decir que esta imagen tiene 9 megas y esta imagen tiene medio mega por decir algo por lo tanto siendo dos imágenes iguales esta imagen esta primera imagen es prácticamente 18 20 veces más pesada que la segunda entonces por eso es importantísimo editar las imágenes y para ello necesitamos manejar o tener idea del conocimiento de cómo opera un editor de imágenes para poder hacer estos ajustes si no los hacemos seguramente si cargamos una imagen así de grande como esta y de pesada cuando vamos a abrir el curso esa imagen o no va a cargar o se va a demorar mucho en cargar y eso hace que la página o el curso se vuelva muy lento bien entonces para este efecto vamos a subir la imagen del banner volvemos a esto a nuestro tema que mide 1920 de ancho la seleccionamos hacemos clic sobre ella y luego hacemos clic aquí en abrir se me carga aquí en la biblioteca y al lado derecho cuando termine de cargar va a aparecer aquí ahí está yo veo las características de ella y que quiero que la alineación esté en el centro sí ¿por qué? porque yo la quiero como banner de presentación entonces lo mejor es centrarla pero tenemos la opción de dejarla a la izquierda o a la derecha o si le damos ninguna quiere decir que la podemos acomodar a lo ancho de la página donde se desee bien enlazado aquí si yo no quiero que esta imagen me enlace cuando yo haga clic sobre ella entonces lo dejo aquí sobre ninguna pero si yo quiero que esa imagen al hacerle clic me lleve a otra página entonces despliego aquí y le digo aquí la opción de archivo de medios o página de adjuntos o URL personalizada generalmente si utilices URL personalizada pero para este efecto pues vamos a dejarla aquí en ninguna tamaño pues tamaños aparecen los diferentes tamaños en las que yo puedo escoger esa imagen pero pues si la subí con este tamaño se supone que es el tamaño que voy a seleccionar entonces le dejo ese tamaño completo y hago clic en la opción subir una imagen y la imagen se me carga recuerde que se había abierto el módulo de imagen entonces una vez cargada yo simplemente hago clic aquí en esta barra verde que dice guardar cambios hago clic ahí ahora debajo de esa imagen yo que quiero yo quiero colocar un texto entonces creo otro módulo y como quiero colocar contenido pues el módulo que me sirve es el módulo de texto y ese módulo de texto aquí está lo selecciono se me abre el módulo si yo hago clic aquí en este campo para pegar todo el contenido que yo deseo incorporar entonces yo ese contenido lo tengo en un documento en Word ese Word yo lo debo tener listo con todo el contenido del curso de tal manera que simplemente es maximizar copiar el contenido y llevarlo allá a esa parte de el módulo de texto y le digo control V que significa pegar y me pega ese texto que yo he copiado se recomienda que cuando estos textos vengan de otro sitio de internet ese texto se pase por el blog de notas se copia allá se pegue y luego vuelva a copiarse y ahí si se traiga acá para que se libere o se limpie de todo el código que trae desde las diferentes páginas porque este texto en principio puede traer colores diferentes tamaños de letras diferentes resaltados subrayados entonces todo eso genera código y ese código hay que eliminarlo y la manera de eliminarlo es pasándolo por el blog de notas bien una vez he colocado ese texto allí aquí en el bloque inferior verde hago clic en guardar cambios y en el botón aquí al lado derecho actualizar y recordemos que arriba tenemos la pestaña donde podemos ver el frente del curso entonces ya no necesitamos abrir nuevas pestañas dejamos que cargue para poder ir aquí al frente en esta nueva pestaña sin embargo nosotros tenemos la opción de abrir otra otra pestaña cuando el curso sea actualizado y ese curso aquí en la parte superior como lo estamos viendo ya me genera la opción de curso actualizado y dice ver entonces aquí sobre esta opción yo debo esperar que el termine de cargar ya aparecen estos dos bloquecitos el termine de cargar yo le digo ver botón derecho abrir en una nueva pestaña pero no lo voy a hacer porque ya como yo la tengo aquí no necesito abrir más pestañas porque si lo hago se me va a llenar esto de pestañas y voy a navegar de manera más complicada entonces vamos a ver el frente del curso hago clic arriba en esta pestaña ecología 701 y aquí está pero recordemos que hay que actualizar con F5 o aquí con esta flecha curva y estuvo tenemos el curso de ecología el profesor el banner y el contenido ese contenido es como una introducción a ese curso es la orientación es es el decirle al estudiante de que se trata de irlo introduciendo en lo que en lo que él va a ver durante el año escolar entonces todo eso se redacta aquí en esta parte bueno quedamos entonces con ese curso construido y con la primera imagen a manera de banner y algo de contenido dentro de él entonces es la manera como nosotros creamos un curso y este curso posteriormente será indexado al buscador de cursos o será indexado en la página de la institución es decir aquí arriba voy a ir a la página de la institución yo hago clic en aula virtual y recordemos que en la parte frontal aparece el aula virtual institucional pero nosotros disponemos hacia la parte inferior de cada una de las sedes y esas sedes tienen las dos jornadas vamos a ingresar a la sede a entonces esa sede a nos va a mostrar la jornada mañana más abajo la jornada tarde y aquí en la jornada y cada una de las jornadas tiene en las pestañas diferentes este es el módulo pestañas así funciona esta es la finalidad de utilizar ese módulo o sea podemos concentrar bastante información en cada uno de esos de esas pestañas y se organizan de tal manera que nos brindan mucha información en un espacio reducido este es el módulo pestañas este es el ejemplo perfecto para explicar ese módulo sin embargo en otro video tutorial se utilizará y se mirará la forma como se crea este módulo como se utiliza y como se generan cada una de las pestañas entonces volviendo al tema hablamos de que en la jornada mañana existe desde grado cuarto hasta grado undécimo ¿si? y en cada uno de los grados existe un número de cursos determinados entonces habíamos el curso que habíamos creado se llama ecología 701 ¿qué significa? que debe estar en grado séptimo ¿cierto? y que es de biología aquí diría ecología tendríamos que cambiar o ingresar aquí la palabra ecología vamos a suponer que sea de biología entonces como es 701 iría acá por lo tanto cuando ese curso que nosotros acabamos de crear es decir este cuando ese curso se haya terminado lo vamos a enlazar aquí con el título del curso correspondiente entonces cuando ello ocurra yo al colocar el puntero del cursor sobre la palabra ecología entonces se me va a formar la manita y yo podré hacer clic y cuando haga clic ese clic me llevará a este curso entonces es es la manera como se van creando los cursos y posteriormente se van indexando a cada una de las sedes a cada una de las jornadas a cada uno de los grados y a cada uno de los cursos entonces de esa manera se va alimentando la plataforma y se van organizando poco a poco los diferentes cursos hasta aquí dejamos este tutorial para que practiquemos y tengamos en cuenta los aspectos necesarios a cumplir para crear un curso como tal entonces espero que haya sido de la comprensión de parte tuya te agradezco por la atención y nos volvemos a encontrar en un próximo video tutorial muchas gracias 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 por ver el video.